La Escuela de Fútbol Infanto Juvenil El Galpón informa el inicio de clases el próximo lunes 9 de marzo a partir de las 18 horas. El complejo deportivo de vasta y exitosa trayectoria, dirigido por profesionales idóneos en la materia, cuenta con tres canchas de césped sintético totalmente cubiertas, por lo que los entrenamientos no se suspenden por malas condiciones climáticas. Los pequeños jugadores, ubicados en categorías deportivas acorde a su edad, son contenidos por profesionales de mucha experiencia en manejo de grupos de niños y adolescentes que los forman en el desarrollo de esta exigente disciplina deportiva. El lugar cuenta con el servicio de emergencias DM, además de las comodidades para padres y tutores que desean permanecer en el predio mientras dura la práctica y servicio de cantina. Durante el fin de semana se programan partidos interescolares y quien desee festejar su cumpleaños allí puede hacerlo. Todavía hay algunos cupos disponibles para la Escuela de Fútbol, por lo que los interesados deberán concurrir a la sede del Galpón, ubicada en Belgrano, 2124, entre las calles Roca y Brasil, para solicitar mayores informes e inscribirse, contándoles que hay descuentos por hermanos. ¡Gracias!